vamos a hacer el unboxing del Airbus A310-300 y lo puedes ver con mis espectadores y ya está! Lo que es el otro 1A310 versión carguera escalón 1A400 2A4 ¡Suscríbete! Esta marca Dragon Wings trae normalmente los repuestos de ruedas y las compuertas Vamos a ver la compuerta de carga Motores General Electric CF680 Esta versión es la Raya 300 También existe el Raya 200 La Raya 300 Vamos a ver el detalle de las compuertas de carga, las bodegas. Vamos a ver el detalle de las compuertas de carga.